¡Aguilas, alaigas! Aficionados que viven la intensidad del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Vaya partidazo se nos viene Y es que amigos, el equipo de Juárez se enfrenta a la América Señores, nunca les pido nada Pero en este video quiero pedirles un favor muy especial Quiero que dejen ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que las águilas del América Vencerán al equipo de Juárez Y vámonos, porque es miércoles Miércoles futbolero Donde el equipo de los bravos de Juárez Reciben en cancha del estadio olímpico Benito Juárez A la actual campeón Claro que si, estamos hablando de las águilas del América En este video voy a darte los horarios y los canales En los cuales tu podrás disfrutar de este partidazo Y además te diré donde ver este partido Así que en este video vamos a conocer En que canal tu podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Así que ponte cómodo Y vamos a conocer estos detalles Y vámonos, porque es miércoles Miércoles futbolero Y el día de hoy tendremos un partido adelantado De la jornada número 4 Donde el equipo de los bravos de Juárez Reciben en cancha del estadio olímpico Benito Juárez A la actual campeón Claro que si, estamos hablando de las águilas del América Así es amigos A pesar de que apenas vamos en la jornada número 3 Este partido se adelanta Es decir, este partido corresponde a la jornada número 4 Y ahora las águilas del América visitan al Juárez Señores, el equipo del América Como recordaremos Viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada Ya que recibieron la visita del equipo de Querétaro Juárez por su parte Viene de empatar a ceros ante Cruz Azul En la tabla general Encontramos a las águilas del América En la primera posición Como es costumbre De superlíderes Con 6 puntos Mientras que el equipo de Juárez Se encuentra en la posición 12 Con apenas 1 punto Señores, el partido entre el equipo del América Y el equipo de Juárez Lo podrás disfrutar Por la señal de Fox Sports 2 También va por la señal de tu DN Este partido dará inicio A las 9 de la noche Tiempo de México Y ahora ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntale aquí abajo En la caja de los comentarios Recuerda darle me gusta a este video Y suscribirte Para que estés al tanto de todo